¡Suscríbete al canal! 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 ¡Van a asar a ese pobre desgraciado! ¡No si antes nos asamos nosotros a ellos! ¡Cuando quiera, Yuri! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de la carretera! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Calma! ¡Despejado! Un momento. ¡Despejado! Dos más en el puente. Tendremos que abatirlos ambos. Espérenme que pase el camión. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Veo la fábrica! ¡Está la carretera arriba! Bien. Soap y yo avanzaremos. Juli, usted vigile. Busque una buena posición en el tejado y cúbranos. Enemigos acercándose a cinco metros. Tienen dos más por el oeste. Elimínelos. Avanzando. Otra patrulla en la carretera. ¡Mátelos rápido! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos a entrar! ¡Despejado! ¡Aquí no hay una mierda! ¡Nicolai! En la fábrica no hay nada. Ni rastro de Makarov. Debe de haberse trasladado al cuartel de la milicia en el centro del pueblo. Pues vamos para allá. ¡Atentos! ¡Tenemos compañía! ¡Nos han descubierto! ¡Aquí no hay una mierda! ¡Aquí no hay problema! ¡De tamaño, Raúl! ¡Aanie! Alma! ¡Cualquier! ¡Yución de Pay, avance! ¡Vamos! 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 ¡Fuego, amigos! ¡Fuego, amigos! ¡Cómbrame! ¡Recibido! ¡Para nada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siga delante! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brice! ¡Ahí está el pájaro! ¡Van a trasladar la carga! ¡No queda tiempo! ¡A la iglesia, rápido! ¡Abandone el vehículo! ¡Otra vez! ¡Por instavance! ¡Van a trasladar la carga! ¡Avance! ¡No perdéis, avance! ¡Con marcado la conducción! ¡Inúven hacia lesалиza! ¡Iglesia despejada! ¡Fornen en la puerta! ¡Ahora o nunca, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos cuando lo encontremos!